Y ahora si ingresamos en este bloque listos para recibir a nuestros próximos invitados con un fuerte aplauso vamos a saludar a Maximiliano Garrido, coordinador de Juventudes de la Ciudad de Mendoza y además nos acompaña Rodrigo Olmedo, el secretario de Gobierno, para comentarnos cómo se viene la agenda de Juventudes para este mes tan lindo como es septiembre. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias por venir. Un gusto recibirlos. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación. Ahora a partir de este mes sí que se pone lindo, sí que se activa, ¿no? Por ahí el invierno es un poquito, cuesta pasarlo, pero los días no ameritan como para hacer tantas actividades, pero ahora en septiembre se activa con todo. Una época hermosa. Totalmente, bueno, en septiembre venimos con una agenda bastante cargada desde toda la secretaría, venimos con el 21 de septiembre, venimos con si yo fuera concejal, con varios programas de formación para los chicos y las chicas de toda la provincia y en particular para nuestra población que son los jóvenes de la ciudad. Excelente. Si yo fuera concejal me llamó la atención, ¿cómo es eso? Está el si yo fuera concejal que es del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza y está el programa Concejal por un Día, que es lo que nosotros estamos trabajando para invitarlos a los jóvenes a que aprendan las diferentes actividades que desempeña un concejal o un legislador, digamos, municipal, de cierta manera, las diferentes tareas, las comisiones, cómo se redactan los proyectos de ley, de ordenanza y demás. Está buenísimo. Así que bueno, es un poco incentivar la cultura cívica ahí para que los chicos puedan participar. Claro, que se involucren con la ciudad. Conozcan un poco más cómo funciona ahí adentro. Al cual, está buenísimo. Bueno, entonces a partir de hoy en adelante, cargadísimos de actividades, invitaciones para hacer con todos los mendocinos, así que queremos que nos cuenten un poquito qué se viene ahora, a corto plazo. Y porque, bueno, bien decías, tenemos una agenda muy cargada, ahora seguro Maxi les va a comentar, que continúa en realidad de lo que hemos venido desarrollando en todo el año, ¿no? Porque hemos tenido muchas actividades en muchos espacios, además. Hemos estado con actividades vinculadas al deporte, a la cultura, a la educación. Bueno, la verdad que en eso el Intendente nos ha liberado muchísimo y nos ha puesto el foco en las áreas de juventud, pero en general, en toda la gestión, para que estemos desarrollando mucha agenda, mucha agenda y hoy creo que podemos poner a consideración todo eso, que está buenísimo, ¿no? Es que está buenísimo que los jóvenes se sientan parte, ¿no? Se involucren, sin duda. Piensan que las políticas públicas son para los más grandes, que no están pensadas para ellos y está buenísimo que su municipio los contemple, los incluya, los invite a participar, tal cual. Sí, además que está bueno esto que estamos de alguna manera trabajando, que es con los jóvenes, pero trabajando en todas las poblaciones, ¿no? Hay un involucramiento muy fuerte de los equipos de juventud para con otras áreas, ¿no? Con personas mayores también se ha trabajado mucho. Bárbaro. Con familia, bueno, hay un trabajo articulado que está funcionando y que, la verdad, como les decía, poniéndole el día a día con muchas ganas para que funcione a nivel del municipio. Y bueno, en eso Maxi y todo el equipo de juventudes atentos, ¿no?, para generar una agenda completita. Tenemos un mes cargado, pero hemos tenido un año cargado, ¿no? Me encanta. Y además, reintendencia a todo lo que proponen. Ahí estábamos viendo algunas imágenes de algunas propuestas que tienen. Hay una que tiene que ver con las figuritas del Mundial, que claro, ahora todo el mundo está buscando la figurita, que me falta esta, que quiero aquella. ¿Me sirve? Es esta propuesta para juntarse e intercambiar figuras. Y eso va a moír, además de los jóvenes, va a moír algunos que no somos tan jóvenes. No, 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 chicos. Lo siento, los más grandes también pueden participar. Ahí agarramos a todas las poblaciones, de cierta manera. Vamos a estar con canchas de fotoltenio, vamos a estar también con música y con muchísimas sorpresas más. Que la idea es que vayan, que nos sigan a través de las redes, porque ahí vamos a estar tirando siempre información. Y contarles un poco más de todo lo que es esta agenda. Nosotros, desde el año pasado, que venimos laburando como el mes de la juventud con ser jóvenes, pero este año vinimos con la agenda Vibra Joven, que abarca todo lo que es el mes de agosto, septiembre y octubre, finalizando con el Juventudes Awards, que es una premiación que se les da a jóvenes de toda la provincia. Destacados. Exactamente, jóvenes destacados en diferentes categorías. Nosotros tratamos de romper un poco el molde, la estructura tradicional de una premiación, y a partir de ahora premiar a jóvenes que tal vez no han tenido ese reconocimiento por las mismas partes. Entonces vamos a premiar a influencers, a diferentes creadores de contenido, periodismo. Vamos a hacer una serie de categorías que va a estar bastante interesante y que vamos a estar subiendo a las redes sociales para que se empiecen a involucrar y para que también sientan a la ciudad, que es una parte más en donde pueden ir, vincularse, en donde pueden traernos iniciativas, en donde podemos generar un trabajo en conjunto. Ese sentido de pertenencia que por ahí es tan necesario, por ahí a través de esos reconocimientos, sintiéndose parte, más allá de un premio con actividades, donde se puedan involucrar, que creo que también generan ese sentido de pertenencia, que suma sin duda a las ciudades, el trabajo que es de toda la comunidad, que involucra a todas las ciudades, como bien decías. Tal cual. Sí, está bueno porque además, creo que recién lo decía Maxi, nosotros somos como el espacio del epicentro, ¿no? Claro. Y viene gente de distintos lugares de la ciudad, entonces estamos enfocados también en eso, ¿no? En trabajar no solo para nuestras poblaciones, sino para un montón de chicos, chicas y personas que vienen a la ciudad en forma permanente. Entonces, bueno, la agenda de este mes va a estar cargada y orientada a trabajar con ellos, a ofrecer una oferta, les decíamos, de juventudes, pero también hay mucho deporte en la ciudad, también hay mucha cultura. Y esto está bueno destacarlo, ¿no? Porque sirve para todos y todas en este mes y en todos los meses del año, en todo lo que se está trabajando. ¿Y hay alguna movida este mes pensada para los chicos que estén cursando el último año del secundario? Porque estamos acostumbrados a ver la estudiantina, la caravana y demás. Qué buena época. Qué linda época. Qué buena época. ¿Cuánto daríamos por volver a vivir eso? ¿Y desde la ciudad tienen algo preparado para los chicos? ¿Algún festejo así en particular dedicado para ellos? Tenemos Alta Primavera, que es también una marca que venimos trayendo desde la ciudad el 21 de septiembre y lo vamos a hacer ahí en el parque urbano. Vamos a contar con un montón de artistas, bueno, intervenciones. Va a estar bastante lindo, va a haber cierta capacidad, va a estar limitado, van a sacarse entradas de forma totalmente gratuita a través de la página de la ciudad. Y bueno, ahí vamos a poder compartir y vamos a tener food trucks y bueno, muchas cosas para sumar, muchos premios, muchos sorteos, muchas organizaciones que nos van a estar acompañando. La idea es todavía no dar información hasta que esto salga. Claro, no vamos a foilear nada, chicos. Pero vayan preparándose. Es como todavía tienen tiempo, por el momento les podemos contar los diferentes programas. La idea de esta agenda, Vibra Joven, la ciudad del movimiento, es poder abordar todas las poblaciones, desde lo educativo, lo cultural, ¿Más o menos desde qué edades empiezan a trabajar ustedes? Mirá, nosotros arrancamos desde los que son 14 años aproximadamente hasta los 31. Excelente. Y esta agenda trae propuestas para todas esas poblaciones, pero desde el municipio, desde la secretaría, tenemos propuestas para toda aquella persona que tenga ganas de hacer algo y de involucrarse y de poder disfrutar también. Y aparte, la mayoría de estas actividades, lo lindo, es que son gratuitas. O sea, hoy por hoy, por ahí, es un gasto, ¿no? Salir al cine con tus amigos, tener que abonar una entrada a un festival como el que proponen para la primavera. En cambio, de esta manera, tenés varios espacios donde podés ir a disfrutar sin tener que... De calidad, sin duda. Y de calidad, tal cual. Porque las propuestas son muy bonitas y de mucho nivel. Total. Y chicos, ¿y dónde pueden acceder las personas, los jóvenes que nos están viendo en las redes? ¿Dónde los pueden buscar? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cómo es la dinámica? Buenísimo. Nos pueden buscar a través de Juventudes Mendoza Ciudad, es nuestra página en Instagram. Ahí nosotros estamos todo el tiempo subiendo historias, contenido. Para que no se pierdan nada. Sí, tenemos ahí como un equipo de comunicación como muy prendido que está todo el tiempo generando. Entonces, ahí vamos informando las diferentes actividades tanto de Juventudes como de toda la Muni, de toda la ciudad. Y bueno, ahí pueden encontrar todo lo que nosotros tenemos para ofrecer. Excelente. Juventudes Programa, sorteamos becas, informamos sobre distintos puntos también donde pueden ir a realizar la SUBE. Hace muy poco también vivimos lo que fue el Moviendo Arte, fue un festival cultural que estuvieron más de 100 artistas en vivo, hubieron más de 20 emprendedores, nos acompañaron Food Track, nos acompañaron muchos chicos y chicas, más de 1500 jóvenes, se sumaron, se pasaron por la nave cultural a disfrutar y también fue un espacio que nosotros abrimos para que ellos puedan expresar su arte y para que podamos ver el talento que tienen los pibes y las pibas de acá de la ciudad. Me encanta. Y de toda la provincia. Estamos revisando un poquito la página de Instagram para que vayan a seguirlos porque esa es la manera de enterarte. Por ahí decís, pero ¿cómo conozco estas actividades? Nunca me llega la información, no me enteré que había cierto festival, cierta actividad. Bueno, esta es la forma. Juventudes, Mendoza Ciudad, así los encontrarás en las páginas, en las redes para ir a seguirlos y no perderte ninguna de estas propuestas. No podemos perder nada. Todas las actividades. Me encantó. Y en la página de la ciudad también, www.ciudademendoza.org.ar también está encargada el resto de las actividades de juventudes, de cultura, de deportes. Ahí como les decíamos, una agenda completísima. Esto, el compromiso de la gestión de la ciudad, la gestión de Ulpiano para ponerle mucho, mucho empeño, mucho cariño a estas actividades. Bueno, Maxi, Rodrigo, ha sido un placer enorme poder charlar con ustedes. Claro que sí. La invitación es para todos ustedes, a que se puedan sumar a esta agenda tan bonita que propone la ciudad de Mendoza desde el área de juventudes porque a partir de ahora que se pone más bonita la temperatura, el tiempo, podemos salir a disfrutar el aire libre. Va a haber muchísimo para hacer, para ir en familia, para ir con tus amigos, los chicos del curso a disfrutar. Así que por allí la invitación a sumarse a todo lo que puedan. A todo. Ahora ya no tenés pretexto para este chico que hacemos. No tengo nada que hacer. Hay mucho para hacer. Hay muchísimo. Parques para salir, parques de todo. Olvídate. Hermoso, hermoso como se viene esta última parte, este último tramo del año. Un placer charlar con ustedes, chicos. Gracias por ver los dos. Todos los éxitos. Un placer charlar con ustedes. Un placer.